Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Y ahora... ¡Muchas gracias! ¡Qué lindos! Y ahora les quiero tomar un poquito de su film para procesar el grupo y nos vamos a empezar las teclas. Dame Cicabieros un gran fuerte aplauso para Joe Ojeda y Ricardo Vela. Tocando el bajo, mi hermano, aparte teniendo el cero. Tocando la guitarra, mi esposo Cristóbal Pérez. Coros, Don Shelton y Freddy Correa. Percusiones, Arturo Mesa. Y, tocando las baterías, mi hermana, Susie Quintarilla. Y una sembradora para ustedes, yo soy Celina. Gracias.